¿Cómo le va? Muy bien. Está con los guantes nuestra embajadora de visiones. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Gladys? Muy bien, contenta, feliz. Se la nota, se la nota. Sí, muy contenta. ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? Unos bife angosto, pero mirá, Juani, mirá esta carne, mirá qué hermosa que es. Espectacular. Bife angosto. Bife angosto. Una minuta va a ser. Mirá, esto es express, Juani. Claro. Un sartén, una chapa, lo que tengas y lo hacemos ahí, a la chapa. A la chapa. Es para resolver la cena o el almuerzo. Totalmente. Así que, bueno, vamos acá. Me gusta. Acá no voy a poner más nada, Juani, que es solo pimienta, un poco de romero y un poquito de aceite, nada más. Un poquito. Sí, nada más. No le voy a poner ni ajo ni sal acá en este momento. La carne la retirás un toquecito antes de la heladera. Sí, eso es un buen consejo, retirar un rato antes, unos 20 minutos, 15, 20 minutos antes de la carne de la heladera para que no esté tan fría y no haga ese shock térmico y se termine saliendo todos los jugos de la carne, que es lo que no queremos. Muy bien. Yo le voy a dar una vueltita de rosca y le voy a poner un crud y lo voy a mandar al horno. Así que, Juani, me voy para la chapa. Venga, y veo que tenés ahí unos niditos. Ah, mirá, esos niditos son de batata. Mirá, que ya están, creo que para dar vuelta. Mirá, mirá, unas batatas roste, a ver cómo está abajo. Mirá. Espectacular. Hermoso. Esto te voy a enseñar, es muy fácil de hacer y es muy rico, Juani. Espectacular para esos bifes. Sí, la batata se... con el mismo almidón de la batata vas a armar estas batatas roste. Mirá, y acá vamos a poner un poquito de aceite y vamos a dorar. Esto lo está llevando a fuego bajito. Eso a fuego bajito, muy bajito, que ahora en un ratito lo voy a hacer y te voy a contar toda la técnica. Yo te cuido los bifes. Y vos cuida los bifes. Muy bien. Lo voy a dorar de un lado, Juani, y después del otro. Y ahí recién voy a agregar sal. Perfecto. Antes no. Perfecto, hola. Así que bueno, ahora me saco los guantes. Ahora sí se puede sacar los guantes. Ahora sí me puedo sacar los guantes. Contártelo de Misiones, qué está haciendo con Misiones, con la provincia de Misiones. Mirá, fuimos con el móvil a Misiones, que el proyecto fue junto con el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones y el gobierno de la provincia de Misiones, con un sello que se llama Comí. Comida, cocina misionera en realidad, que están invitando a restaurantes, a propietarios de restaurantes, a que se sumen a ese sellito que va a ser promocionar junto con el turismo la comida misionera. Que dentro de la comida misionera, qué productos tiene Misiones para mostrar eso. Yerba mate, té, mandioca, maíz, también hay hongos que están haciendo un camino muy lindo. Lo vimos en los monos. Sí, bueno, todo eso estamos pidiendo a los cocineros y a propietarios que se sumen a ese sellito que está bueno, que va a estar dentro de una grilla, que el turista va a Misiones y sabe dónde puede ir a comer comida regional. Qué bueno, Glá, qué buena iniciativa y qué bueno que se pueda replicar también en otras provincias. Exactamente, es lindo llegar a una provincia y decir, no voy a comer solamente, no sé, milanesa con papa frita. Probar que hay en cada provincia, si viajas por la Argentina, que es muy linda, conocer producto. Y Misiones tiene frutos de ahí autóctonos, que hay un montón de cosas por hacer. Mucha diversidad. Los cocineros de ahí están haciendo un hermoso trabajo que les mando un besador. Aplauso para esta muy buena iniciativa por Glá, y nos ponemos muy contentos por vos. Muy contenta. Porque sabemos lo que significa tu tierra. Así es. Y sos una gran embajadora de esa hermosa provincia. Gracias, gracias, que los amas. Totalmente merecido. Gracias, gracias, Juanita. Bueno, vamos a hacer las batatas. Los niditos. Los niditos. ¿Qué tengo acá? Me preguntaba recién por la cámara la asistente, nuestra asistente. ¿Qué son, fideitos? Me decían, no. ¿Qué es batata? Parecen cabellos de Ángel. ¿Qué es batata? Batata rayada, bien finita. Mirá, para que no se oxide, te doy un secreto. Poner unas gotitas de limón. Si vas a tardar un ratito mientras sacás la carne, viste que la batata se oxida a igual que la papa, pones unas gotitas de limón. No cambia el sabor la oxidación de la papa o la batata, no te va a cambiar el sabor, pero sí el color, nada más. Bueno, y acá voy a poner un poco de sal. ¿Eso cómo va, Juanita? ¿Bien? Esto bien. Bien. Estoy esperando que empiece a ver los jugos propios de la carne para... Igual la voy a mandar al horno un ratito. Ah, bueno. Voy a ver si está dorada, entonces. Muy bien. Te agarro la pinza. Muy bien. Acá que puse batata rayada, verdeo, una buena cantidad, sal y un poquito de jengibre rayado que queda muy bien. Mirá vos a la batata. A la batata. Sí. Te los di vuelta a los bifes, ¿crees que le agregue sal? Ahora sí. ¿Un poquito de sal? Sal, acá tengo sal, entre fina, apoyamos. Meta, meta. Y un poquito de sal entre fina y ahora en un ratito voy a hacer una cruz y eso va a ir al horno cinco minutos y ya está. Sí, un breve paso por horno. Sí, un breve paso por horno para darle esa crocante. Y te digo que las rotis están, ¿eh? Ya están. Mirá, ahora voy a ir con estas que tengo acá. Yo las sacaría. Acá solamente, ¿ya está? Sí. Bueno, a ver, las sacamos. Las sacamos. Y voy a ir con estas a la chapa. Dale. ¿Te agrego un poco de aceite también? Sí, solo aceite. Mirá, yo tengo acá manteca y ahora te voy a decir por qué no pongo la manteca en la chapa porque se quema muy rápidamente. Muy rápida porque está muy caliente, ¿no? Exactamente. Está caliente. Y acá vamos a poner un poquito de aceite. Meta. Y la batata le va bien la manteca, ese sabor a manteca. Así que vamos a poner manteca, pero vamos a poner unos cubitos por arriba. No vamos, va a ir, la manteca se va a ir derritiendo despacito y va a impregnar en toda la batata y eso va a hacer que no se queme tampoco la manteca. Rayada bien, bien finita. Bien finita. Acá armate montañita y de este lado nosotros hemos bajado el fuego. Está bajita. Sí, sí. No tiene que estar fuerte cuando vas a hacer batatas rosti porque se te va a terminar quemando y te va a quedar crudo por dentro. Claro. Hacemos unas buenas montañitas y ahora... Cruda, ¿no? La batata. La batata está cruda, no tiene nada, solamente rallada. Usamos el mismo almidón de la batata. Y acá sí le voy a poner un poquito de manteca por arriba y ese calor que va subiendo de abajo hacia arriba va a derretir la manteca y vas a sentir ese gusto muy rico de la manteca. No lo pongo en la chapa porque se quema. Perfecto, Blá. Buena minuta para el día de hoy. Para aquellos que nos cuesta la noche pensar una receta. Mirá, acá mi amigo Corbacho está diciendo, podría ser queso, mirá Corbacho, estoy pensando ahora, ¿por qué no? Podríamos haber hecho un corazón, podríamos haber puesto un poco de queso, ahí te recomiendo un queso más bien duro porque va a estar mucho tiempo la batata en contacto con la chapa. Un nidito. Un nidito y después volvemos a tapar con más batata. Ahora, la próxima Corbacho lo hago así y voy a probar y después te cuento. Primero lo voy a probar a ver si sale. Su deseo son órdenes. Me toma la palabra, dice. Me dice Corbacho que me toma la palabra. Bueno, voy a prender esto que voy a hacer. Ah, ya está prendido. Los bifes le falta algo, ¿no? Le falta la cruz, que lo voy a hacer ahora y ya lo mando al horno. Mirá, acá tiene un guaní. Maní. Esto es opcional. Así, ya está. Es suficiente con los bifes a la chapa, con las batatas rosti. Y yo me tomé el atrevimiento, Juan, y tenía una palta que tengo unos amigos de Miguel que le mando un beso a los abuelos de Santino, que es un compañerito de Miguel. ¿Tienen árbol? Tienen árbol de palta. Son grandísimos. Terrible. Y qué ricas que dan las paltas que no son las haz. No. Las paltas, por ahí que ven en las borduerías, las que son arrugaditas, más chiquititas. Sí, no, estas son más grandes. Son riquísimas. Y tienen las cenizas. Las que se dan acá, son riquísimas. Sí, 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 son riquísimas. Así que le mando un beso que siempre que tienen me dicen, tengo palta, pásate, porque caen. Y claro, son dos personas, no llegan a comer. Y reparten a los vecinos. Y reparten a los vecinos. Y yo, obviamente, que estoy ahí, me sumo. Porque es súper generoso el árbol de palta. Y es más, esa palta a veces la encontrás en las borduerías y más económicas que las variantes de las haz. Exactamente. Están un poquito más económicas. Exactamente. Están muy, muy, muy buenas. Y en casa, ¿sabés qué? Yo hago ensalada de palta, pero mi hija lo come de postre. Vos decís, en Misiones aprendí eso. Sí, bueno, en Misiones de chicas siempre comíamos. Yo nunca le enseñé a comer con el azúcar, pero ella siempre me dice, lo voy a comer dulce. Y nunca le enseñé yo. O sea, que ya lo tienen los genes, que vienen los genes. Yo siempre hago ensalada. En mi casa siempre en el desayuno, porque en Misiones también hay palta. Y son mucho más grandes, son, te digo, como un melón de grandes son. Lo comíamos con ajo a la mañana. ¿Con ajo? Con ajo, con pan casero y ajo, mate cocido. Y arrancaba el día. Y arrancaba el día también. Arrancaba el día. ¿Cuántos kilómetros hacías para ir al colegio? Seis. Seis de ida, seis de vuelta. Seis de ida y seis de vuelta. Yo siempre cuento que almorzábamos dos veces. Mi mamá se reía porque llegamos a casa y teníamos hambre. Yo, claro, caminábamos tanto. Mirá, ¿qué puse acá? Con sus historias. 50 gramos de maní picado, groseramente. 50 gramos de manteca. No, 100 gramos de manteca y 100 de harina. Y acá vamos a amasar un poquito. Como si fuera un harinado. Sí, yo te digo que, mirá, te diría hasta que con 50 o 25 gramos haces un montón. Podés bajar un toquecito, ¿no? Sí, 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 un poquito menos. Claro, ¿te saco los bifes? Sacá los bifes que vamos con esto. Dale. Con este crocante arriba. Muy bien. Mirá, este crocante, Juani, siempre está bueno. También lo podés tener congelado. Te sobra y lo mandás al freezer. Le agregás unas hierbas y te haces una manteca de hierbas crocante. Perfecto. Acá le agrego los bifes. Sí. Que van a ir al horno, al horno precalentado, obviamente. Exactamente. Y ahí le ponés la crut. La crut. Que lo voy a poner así de granada. No le voy a dar forma, no le voy a dar frío. Nada más que solamente un poquito para terminar de darle el sabor y el crocante. Poquito. Y esto lo congelamos, Juani. ¿Lo envolvés en papel film? Exactamente. Si no, cuando lo retirás del freezer y querés hacerte otro plato, otro menú. Cortás rodajita. Rodajita. ¿O le podés agregar, antes de mandar los fríces, algún tipo de hierba? Por ejemplo, acá hay romero, tomillo. Y te haces un crocante de hierbas y maní. Sí. Me acabo de acordar, hoy cumple 200 años la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ejemplo, orgullo nacional. Es verdad. Y ejemplo, orgullo, no solamente de los argentinos y argentinas, sino mundial. Así que le mandamos a todos los que trabajan, a todos los docentes de la Universidad de Buenos Aires, un abrazo muy, muy, muy grande. 200 años de orgullo nacional. Así que un beso grande a toda la Universidad de Buenos Aires. Qué bueno, Juani. ¡Huevo frito! Huevo frito. Vamos a terminar. Le va a clavar un huevo frito que está explotando. Lo retiro porque está muy caliente. Voy a terminar, voy a dar vuelta a esto. Mirá, Juani. Vamos a retirar. Mirá. Acá lo bajamos un poquito. Y ahí lo aplastás un toquecito, ¿no? Un toquecito, sí. Ves del lado donde está la hornalla, siempre chequeá donde está la hornalla. Retíralo porque va a tomar más color. Ahí, mirá. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Salen las batatas rosti. Salen las batatas rosti. Ya está el huevo, Juani. Y acá la palta, lo voy a contar qué tiene. Solamente utilicé media palta. Le agregué un poco de queso crema, un poquito de jugo limón y nada más. Es para acompañarte. ¿Podés hacer esto? Un dip antes. Tostadita. Tostadito. Obvio. Vani lo va a llevar al horno y me va a traer la hornalla. Hola, Vanina. Hola, Vanina. Muchas gracias. Hoy Vani me ayudó, así que gracias. Gracias, Vanina. Genia. Muy bien. Vamos, estamos para emplatar. A ver. Vamos con el huevo acá. Gracias, Vani. Esto, yo te apago el fuego acá porque ya las rotillas están listas. Sí. Te canso las que están acá para emplatar. Sí. Tengo una pilita acá. Impresionante. Y vamos. Gracias, Vani. Acá tiene la pinza. Muy bien. Mirá. Y esto lo dejás reposar. Acá yo te recomiendo. Es un toque de horno y lo dejás reposar. Depende el punto de cocción de carne que te guste. Si te gusta bien cocido, lo dejás un ratito más. Si no, lo sacás, apenas lo pones al horno, 5 minutos, un horno bien fuerte. Un horno a las chapas y lo retirás. Es solamente para que se derrita la manteca y se dore un poquito. Nada más. Me encanta. Y lo dejás reposar y lo comés jugoso si te gusta. Y si no... Tiene que hacerse algo con mandioca la próxima, ¿eh? Ah. Estoy viendo buena mandioca, Glá. Sí. ¿Sabés que sí? Ya están los bifes. Mirá los bifes. El huevo frito. Y acá tenemos la palta. Y la palta. Para acompañar. Un poco de frescura, Gladys. Sí, no debe faltar. Mirá. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias a vos, Vani. Aplausos. Gracias. Para Gladys, queda más programa.